Cervezas en la esquina del barrio Marrón Lutinas y malicia que guarda razón Quien olvidó las horas de su juventud Tu murmura no se queja ante esta actitud Allí esperan mis amigos en reunión Mucho me alegro a sentirme con el de vos Conversando la reina ya se formó Y la progresa que va buscando un sentido Mientras la noche muestra la calle quieto La impresión es general encendió de luz Tu risa a mirar en donde soledad Son momentos de vivión de un rival Así esperan mis amigos en reunión Mucho me alegro a sentirme parte de vos La impresión es general encendía de luz La impresión es general encendida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!